Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Todo el mundo, o casi todo el mundo en el PLD, le dio la espalda al mandatario en cuanto al tema de Arel Henry y si debió o no dejarlo entrar, planteando que sí. Pero, una figura del PLD, que fue canciller en los gobiernos de Danilo Medina, Andrés Navarro, de forma autónoma, cuando se le preguntó sobre el tema, dijo que el presidente hizo bien en no dejar entrar a Henry, a RD. Y a mí en particular, ver eso me pareció fenomenal. Saber que a pesar de que en nuestros partidos, alegando homogeneidad, alegando una sola postura, alegando que se tiene que ser unido para enfrentar al gobierno o si no a la oposición, se le explica entonces a quienes pertenecen delegar, pensar y sencillamente difundir lo que se decide al más alto nivel. Es evidente que en el comité político del PLD, hay una línea de criticar todo lo que hace el gobierno en el tema fronterizo. Pero, a Andrés Navarro, que casualmente fue canciller, se le preguntó, y él dijo que sí, que el gobierno hizo. O sea, Andrés Navarro, peledeísta que fue danilista, ya no lo es, pero fue danilista, ¿no? Ahora está tratando de sacar cabeza y brillar con luz propia. Recordemos que fue incluso precandidato presidencial, en fin. Andrés Navarro dijo categóricamente que el presidente hizo bien. Y es importante que ese tipo de opiniones sean citadas en aras de que la masa no se deje manipular. Aunque siento que es muy difícil, no diciendo imposible, pero sí muy difícil, que haya dominicanos que genuinamente piensen que se hizo mal en negarle la entrada a Ariel Henry. Siento que todo dominicano, al menos en eso en particular, va a apoyar al presidente. Yo lo apoyo de forma rotunda. No debieron dejarlo entrar. Nos libramos de un problema. Y entiendo que no habrá repercusión de cara a Estados Unidos, que inicialmente quería que lo dejáramos entrar, porque Anthony Blinken llamó a Ariel Henry, le dijo, mira, no es que te vayas, pero acelera eso. O sea, acelera la transición. Es decir, o es pedir más bien, que tú renuncies. Te lo están pidiendo de forma respetuosa. Pero Ariel Henry, que tendrá que renunciar a este segundo, da la impresión de que no está en eso. A este segundo, él sigue enviándole mensajes a Luis Abinader para que se le permita entrar a RD. Porque no puede hacerlo por ninguna otra parte. Porque el aeropuerto en cuestión está secuestrado por las bandas. No esperando a que él venga. Y si comete el error de, ya ustedes saben, que no hay avión como quiera, que lo lleve hasta allá. Pero ese secuestro es para precisamente disuadir a que él entre al país. Puede hacerlo por la frontera dominicana. O podría hacerlo por ahí. Pero el plan se cae. O se cayó o no. Porque no creo, no creo, que Luis Abinader le haga finalmente caso y lo deje entrar por RD. Sabiendo que la intención sería, o sospechando más bien, que la intención sería quedarse en RD. Eso es buscarse un problema de gratis al presidente. Que está enfocado en su reelección de mayo. Pero Andrés Navarro, político opositor, no tiene problemas en expresar que, caramba, no. El presidente lo hizo bien. Y con esto deja la impronta de que es un político que piensa con cabeza propia. Que es un político que no anda permitiendo que su partido implante, incepcione en él los pensamientos de la organización. Da muestra entonces de que no está dispuesto a prestarse para juegos politiqueros de cara al tema en la frontera y eso es una señal positiva. De la sociedad civil que están haciendo una batalla cultural muy fuerte. Y uno de los tips, digamos así, de los consejos ineludibles es llevar algo para anotar. Porque vos necesitas, digamos, no perder el hilo y seguirle el hilo al otro. O sea, no solamente es no perder tu hilo, sino seguirle el hilo al otro. Y ver qué palabras se está usando mal. Porque uno cuando expone, cuando argumenta, evidentemente lo hace con palabras. Y las palabras tienen una carga valórica muchas veces. De construir palabras es meterse en definitiva con la raíz de lo que está diciendo la otra persona. Pero para eso yo tengo que ir anotando todos los puntos, todos los argumentos, las citas, los autores que el otro me está diciendo. El debate es un ejercicio intelectual que te deja agotado. Cuando estás en medio, precisamente, de un debate, ¿cuál es el punto en el cual dices, bueno, yo tengo ya que terminar esto aquí? El denominado instinto asesino para culminar las cosas, digamos, en grande. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Una buena pregunta es el mejor ataque. O sea, en el debate, una buena pregunta creo que puede ser el mejor ataque. Y es el que genera momentos memeables. Por ejemplo, una vez me llaman de un canal de la televisión argentina, ya no me llaman más, pero en ese momento todavía alguno me llamaba para tener un debate sobre la marcha feminista que había tenido lugar el día anterior, donde habían reventado la ciudad de Buenos Aires. Habían tirado bombas molotov contra iglesias, habían pintarrajeado los comercios, habían destruido el espacio público. Y la feminista que está en el estudio, ella, yo estoy desde mi teléfono, es muy difícil dar un debate desde un teléfono, pero en ese momento estaba con un teléfono. La feminista me quiere pegar con una pregunta. Algo así. Dice, yo quiero saber cuánto le importan las vidas de los trans, cuánto le importan las vidas de los LGBT, de las mujeres que mueren todos los días asesinadas por el patriarcado. ¿Cuánto le importa todo esto al señor Laje? Yo ahí, evidentemente, eso es una pregunta retórica. ¿Qué voy a responder a eso? Le respondo con otra pregunta. Yo quisiera saber cuántas de todas esas vidas ustedes salvaron el día de ayer tirando bombas molotov contra una iglesia. Y la mujer, la feminista, se queda, cuando ya se genera eso, donde la palabra no sale, ese es el momento del meme. Y en un debate, cuando uno necesita que el debate sea, no solo viral, sino, digamos, que tenga un momento de contundencia, que incluso se recorte eso y se incruste como clip en Instagram, por ejemplo, necesita generar ese tipo de momentos. Hoy día sales a un debate, el que decidas dar en lo adelante, sales, digamos, con esa idea preconcebida de voy a sacar un momento memeable sí o sí. No. O viral sí o sí. No. Yo lo busco cuando realmente veo que del otro lado hay malicia. Vos fíjate, yo tengo muchos debates que... ¿Cómo se puede ir a un debate sin percibir malicia en el adversario? Eso es algo que se va a dar sí o sí. No, no, lo hay. Afortunadamente, algunos todavía quedan. El tema es que esos no son los virales, pero son los debates que uno puede sentirse más complacido al final del día. Si yo veo que me está haciendo una pregunta maliciosa como la que te comentaba recién, pues evidentemente yo le voy a retrucar con algo peor. Ahora, si el diálogo fuese con una persona razonable, donde estamos cada uno intentando defender lo propio, pero sin tratar de humillar al otro, yo puedo tener un diálogo totalmente amable y disfrutarlo. El problema es que la audiencia no lo disfruta eso de la misma manera. ¿Cuál es tu escenario de un debate ideal? Mi debate ideal con un par de cervezas, no en un marco académico. Ahora tengo dos o tres debates en Ecuador, en una universidad. Los debates en las universidades son muy entrecortados, son con un tiempo muy riguroso. O sea, dos minutos para explicar tu posición, yo dos minutos. Vos ahora le haces la réplica en un minuto y medio, y ahora yo en un minuto y medio. Eso me parece que se pierde un poco. Me gusta más la idea de un escenario como este. Quizás que en vez de hago unas cervezas para hacerlo más ameno, me gusta la idea de que el debate pueda ser relativamente amigable. Y me encantaría, por ejemplo, el debate ideal, yo creo que es el cual cada uno defendiendo su posición puede lograr algo importante para sí mismo. Y en este momento, el tema en el cual eso se puede lograr es la pregunta, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? ¿Te imaginas un debate? Vamos a decir, quizás ni uno a uno. Te confieso que hoy día a mí mismo me da un poco de dolor de cabeza porque siento como que sobre todo, siento como que hay gente de derecha que hoy día se está comportando como gente de izquierda y no sé en qué mundo es que estoy viviendo. Por eso es urgente y por eso los dos grupos le sacarían partido a una cosa así. Imagínate quizás ni siquiera uno a uno, imagínate dos a dos, dos personas de derecha y dos de izquierda. Definiendo, vamos a definir qué entienden ustedes por izquierdas, qué entendemos nosotros por izquierdas, qué entendemos nosotros por derechas y qué entienden ustedes por derechas. Y esto no significa sacar a, digamos, no porque la izquierda es mala por todo, no, yo no pregunté si era buena o mala. Yo quiero saber cuáles son las características que tiene que tener un conjunto de ideas para que, digamos, esas ideas son de izquierdas o de derechas. Cuando ese debate se dé, muchas personas, está bien, no van a tener su momento memeable, sus gritos, sus alaridos, pero van a tener una definición muy importante para ubicarse políticamente. ¿Volverías a tener un debate con una figura dominicana? Sí, mira, yo te soy sincero, cada vez disfruto menos los debates porque se han vuelto esto que mencionábamos, gritos, muchos shows y al final del día hay algo que a mí me da tristeza que es que, por ejemplo, voy a ponerlo en términos de otro personaje. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1.